La entrada del frente frío al territorio estatal trajo como consecuencia un descenso drástico en las temperaturas para lo cual los chihuahuenses han optado por adquirir leña para calentar sus hogares como podemos ver nos encontramos en uno de los puntos donde se vende leña en la ciudad que nos han manifestado que la demanda de este producto se ha aumentado en este día Nos encontramos con Jesús Figueroa, vendedor de leña en la ciudad de Chihuahua para que nos platique cómo ha estado la venta de leña esta temporada invernal Pues ha estado más o menos, pues ahora con la lluvia y esto nublado pues ha vendido más o menos la leña ¿En cuánto se vende la leña? Bueno nosotros estamos dando la reja 25, ellos los de Encino están dándolas por kilo a 2 pesos el kilo 2 pesos el kilo ¿La reja del mesquito cuánto sale? ¿Cuántos kilos son? Son como unos, póngale que unos 20 kilos hasta 30 ¿Y es buena leña si aguanta? Sí pues hace mucha brasa como de hecho ahí está viendo ahí Se están calentando aquí Sí, hace mucha brasa ¿Desde cuándo están instalados aquí? Tenemos desde ahorita desde las 11 ¿Y la leña de dónde la traen ustedes? Nosotros la traemos allá para el lado del Ejido Sacramento Tenemos un rancho allá y pues allá juntamos leña Sí, todo lo que es seco, todo lo que está allá, lo que juntamos ¿Y en años anteriores la demanda cómo ha estado? En los años anteriores sí estuvo más o menos Dicen que va a ser más frío ahora para saber si se vende más ¿Me repite los precios por favor? Pues estamos dando nosotros a 25 25 la reja La reja estamos dando a la 25 Y pues la de Encino le están dando 2 pesos el kilo Y sí pues aquí no Como se puede apreciar en las imágenes se tiene a la venta leña de Encino así como leña de Mezquite De acuerdo a los vendedores señalaron que la leña de Mezquite es mejor ya que conserva más tiempo el calor Y la brasa dura más tiempo encendida La leña de Mezquite tiene un costo de 25 pesos la reja Mientras que la de Encino se vende a 2 pesos el kilo Cabe señalar que en varios puntos de venta distribuidos a lo largo de la ciudad La leña está agotada debido a que el frío tomó por sorpresa tanto a los vendedores como a la misma población en general Siendo en la avenida Industrias al norte de la ciudad uno de los pocos lugares donde se puede conseguir leña Como se aparecen en las imágenes cada vez más gente viene a adquirir sus costales de leña para mantener calientes sus hogares Es recomendable que mientras esté encendido el calentón mantener una ventilación adecuada y constante en el hogar A fin de evitar intoxicaciones por monóxido de carbono De acuerdo a los vendedores de leña la demanda se incrementó durante este día Por lo que se espera que para las próximas horas se tenga más leña Informo para TV Diario Miguel Ángel Silva